José Roberto Arango ha sido el funcionario más influyente del uribismo y es tal vez el más discreto y el menos conocido. Fue secretario de Hacienda y concejal de Medellín. Entre 2002 y 2004 se desempeñó como alto consejero presidencial bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el año 2017 reemplazó a Gabriel Reyes en la presidencia del canal RCN, donde estuvo hasta el año 2018 y hoy es el dueño de la firma encuestadora Datesco. Pero esta narco historia apenas comienza. Vamos a los años 70. A los 17 años, José Roberto Arango y Álvaro Uribe Vélez se asociaron y montaron juntos un restaurante de ostras y banana split que se llamó El Gran Banano. En los años 70, Álvaro Uribe Vélez fue designado secretario del Ministerio de Transporte y se mudó a Bogotá. Allí vivió en el apartamento de su mejor amigo y socio de infancia, José Roberto Arango. En 1977, José Roberto Arango, su mejor amigo y socio, le vende su apartamento a Álvaro Uribe Vélez. En 1979, Álvaro Uribe Vélez le vende ese apartamento a un cuñado de los Ochoa Vásquez, como lo revela este documento. En el año 2004, José Roberto Arango Pava era consejero presidencial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Renunció a su cargo por un escándalo de corrupción revelado por Pedro Juan Moreno. José Roberto Arango se casó con Margarita Londoño Guay, la representante legal de la compañía constructora MR Londoño y Compañía. Esta empresa familiar de los Londoño Guay construyó el edificio Mónaco de Pablo Escobar a finales de los años 80. La familia Londoño Guay, cuñados de José Roberto Arango, el dueño de la Tesco, han sido vinculados al cartel de Medellín. Diego y Jorge Londoño Guay fueron arrestados en 1993 por sus nexos con el cartel de Medellín. En esta foto vemos a Luis Guillermo Londoño Guay posando con los Ochoa Vásquez, los Vélez Ochoa y Santiago Uribe Vélez, hermanos de Álvaro Uribe Vélez. Guillermo Londoño fue asesinado por los Pepes en el año de 1993. Esta familia mafiosa comparte vínculos familiares con los Uribe Vélez. Los hermanos Gabriel y Santiago Londoño Guay han financiado sus campañas políticas. El 22 de septiembre, el expresidente lamentó la muerte de uno de sus miembros. Santiago Londoño Guay, cuñado de José Roberto Arango, fue socio de Revista Semana, junto a Fuad Char, el patriarca del clan mafioso del departamento del Atlántico. Santiago Londoño Guay, cuñado de José Roberto Arango, fue socio de Revista Semana, junto a Fuad Char. El 24 de septiembre, elorg !! Santiago Ascabalio Guay, cuñado de José Roberto Arango, fue gameplay que en fezily de Lucrónica que fue представля62這個 suel forecasting y como hace climbed Đando Balboa OVAC dio la pintura